Abriéntese un pase compa Martín Él se la pasa en Oregón y también en California Le sobran huevos pa' negociar y no le teme al gobierno Mientras la droga te dé poder vale la pena arrancarse el cuero Trae una super del once a la hora de hacer negocios Y tiene varios conectes, mas ninguno es su socio Adanto hay en San Fernando, su primo Juan es el otro El sacramento una vez chocó, de la muerte andaba cerca Toda la troca despedazó, por suerte no pasó nada Aunque seguía cerca la vio, hoy vive para contarla Cuando su padre cayó a la cárcel, nadie le tendió la mano Gracias a Dios y a su inteligencia, Martín logró lo soñado Ahora pa' muchos es el patrón y con orgullo se avienta un trago Las mujeres su delirio, por ellas hasta la muerte Que me traigan más coñac, que ahorita empieza el ambiente Saludos pa' Michoacán y la Europa donde es mi gente